¿Cuánto me quedará? Pero no me ha quedado mucho. Un barco, están metiéndose, no sé dónde estoy subiendo la verdad, es como el ojo del ascensor y todo eso, o el logotipo del juego, pesadilla. Las gaviotas. Qué guapo, mira, mira, vienen a zampar, están todos de buen año, tan hermosos, esto no tiene que ni llenar, vamos, nada, ¿no? No la mola, vamos. ¿Me voy a quitar el tablero? Vamos. Muy bien, muy bien, muy hábit, práctico. No había contado la corvatura de la tubería. Es que los minispies, tío. Vale. Hay gente de todo tipo. Mira, ahí está la jefa. Es la de las figuritas. Restaurante asiático, parece, ¿no? Un rollo tipo geisha. Guay, vamos a entrar. ¿Qué están comiendo? ¿Nos vamos a molestar? Están haciendo... ¡Oh! ¡Aproveche! Las patillas aún la quedan colgando. Muy bien. Muy bien. ¡Ojo! Qué bien aquí. Pero si no me ha dado tiempo. ¿Qué quieren que haga ahí? ¿What? Este no se va a levantar. Este que le agarre el pie, se levanta. La botella está en alguna malicia. Este que me ha pegado. El macho de deja. El macho de deja aplastaísimo. pa' piñón. ¡Corre! no me ha agarrado me disgusto si tengo con este juego me 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 ¡Quita, gorda! ¡Aaah! ¿Qué pasa, pequeñín? Ven conmigo. Me ha movido el banquito para que viniera a ayudarlo. ¡Dibujito mío! ¿Esto? ¿No puedo hacer nada? Vale, supongo que tendré que trepar por ahí. ¡Ah, que bien, Cheo! ¡Ay! Pam, 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 pam. Parece fácil. No lo es. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, que bien! ¡Aaah! ¡Así, se dengar por encima de mi, meña! ¡Aaah! ¡Aaah! La verdad es que he pasado por encima de la dichosa mesa. La verdad es que he pasado por encima de la dichosa mesa. No entiendo el plano este que me quiere dar al juego. La verdad es que he pasado por encima de la dichosa mesa. Esquivar al pavo ese. Muy bien esquivado por eso. Menos mal, me vuelvo a traer con la mesa y ya... Ahí vámonos. Vamos a hacer aquí un quiebro. ¿Qué te voy a hacerle al tío ese ahí? ¡Va a correr! ¡Va a correr, 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 a correr... ¡Oh, no! ¡Qué falso! ¡Falsísimo! ¡Qué falso! Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale. Está listo, hombre, o para no verme. Esto es un juego de prueba, que sale, prueba, 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 prueba. ¿Qué hay 500 checkpoints? Pues hay 500 checkpoints. Está para eso. ¿Y dónde me meto aquí? Pues aquí. Mira el váter, como venga el váter, es censurado esto. ¡Buah! Esta viene muy descarada aquí, no descarado, no sé, lo que seas. Esto he visto algo y hay que romper ese espejo. También he visto la figurita de la... Ah, es que... Vale, 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 vale. Con esta energía... ¿No? ¿No? ¿Podemos volver atrás? ¿No? ¿No? ¿Vejo? Bueno, bueno, vale. Que se me ha pagado la cuenta. Vale, la figura de este coleccionario está ahí. ¿Qué pasa? 8.97 solo de jugadores Bueno, yo creo que mucha gente empieza el juego y no ha terminado Tenemos que estar cerca del final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre por tu vida! ¡Gracias! 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 Casi! ¡Gracias! 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 Ya ves... Un saludo, tenemos todo, todo lo tenemos para llegar al final digamos bueno, llegamos al pulsador ah mira, hay otra lata aquí ese jarro no me gusta si quieres llegar ahí vas a arreglar buenísima Six let's go que logró zona de huéspedes 50 puntos un zorrillo entre lobos hambrientos ya, sí, 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 sí No canta mal Una llave Una llave ¿Te voy a ir a sacar por ella o cómo va esto? ¿Qué pasa? No, no te voy a ir a por ella Vale Me quedó claro Otra cosa entonces Pues ahora me gustamos cantas Oh, R6, tío Es que cuando quieres es muy hábil Pero cuando no A todo pasar despacito Es posible Aunque con el espejo así tiene que ver todo Diferentes ángulos Tiene una figurita de ella Me lo tengo que reventar Una foto de la familia Ahí todos Qué guapa que se tapa el cuadro La vasija con el ojo No, no, no Se ha tirado Se ha tirado Es que ahora con los maniquís Sí que he visto cosas del dos De los maniquís también Y yo que le han dicho La gente ha cojado los maniquís Estos Vamos a poner maniquís Ya veréis Ya veréis A ver si empiezo el segundo Cuando termine este Voy a dar un poquillo Hostia, es que se aparece ella Es completito Vamos a romper la figura Aquí Nada de De merchandising Se había ido a la habitación Esa que estaba el candado Es posible Es posible Se ve que voy así ¿Puedo quitar la sábana? No Sí, el candado Ojo Me canta desde otro lado Ahora ¿Está aquí la llave? Amiga Mira que lista eres Tenías la llave aquí Puesta Si te hayas de mala suerte Con el espejo Por lo menos Nosotros también Hemos roto uno Se no va a pasar factura Oye El cuadro ese La cara es Hay una cara en medio ¿Verdad? ¿Me está mirando? ¿O son ya cosas mías? Que me estoy Emparanoyando Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La madre Que parida Peneque ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mal rollo! La gallina de piel Mal rollo, eh Parece que te hará luz Va a reventar Va a reventar La Six, eh Vale La tía no soporta Los espejos Eso está claro Voy a buscar uno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasará? Gracias por ver el video. No, no lo controlo, ¿no? No lo controlo, ¿no? Ah, sí, sí, sí que lo controlo. Qué guapo. Voy chetada, voy rompiendo. No, no lo controlo, no lo controlo. No, no lo controlo, no lo controlo. No, no controlo, no controlo. No, 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 no controlo. Los aposentos de la dama Tiene una tormenta Y ese abrigo te será útil E5 A lo mejor son los 5 que he salvado Y puede haber más, ¿no? No sé ¡Juegazo! He completado este Primer Little Nightmares Lo tengo desde que salió el juego Edición coleccionista No lo he jugado hasta ahora Sí que había visto algún gameplay Algún directo Pero poca cosa más Pues alguna cosa sí que me sonaba Pero ya os digo Al principio lo juego en nada Y es muy diferente verlo hace 3 años Y ponerse a jugar ahora Tengo la intención de jugar al segundo Continuar Aunque el segundo sé que dura un poquito más Y es bastante... Bueno, apariencia Parece más complicado Así que bueno Supongo que haya cogido un poco más El control a los botones El control del juego Pues bueno Intentaré avanzarlo Y completarlo Sí que también todo Unboxing de la segunda edición coleccionista De Little Nightmares 2 Donde también enseñó este La edición coleccionista Y bueno Poca cosa más Espero que os haya gustado este video Estos videos de Little Nightmares Y que esperéis el segundo Y que sabéis Darle like Suscribiros al canal Para más Ahora os dejo con esta canción del final Que espero que no me salte el copy Por dejarla Porque siempre me gusta dejar los créditos de los juegos Es una manera de Pues Valorar el trabajo que ha hecho esta gente Este pedazo de estudio Para mí Que es un juego Un juego indie Un juego pequeño Pero bueno Que es un trabajo muy bueno Y que bueno Vas a pasar muchos años Y aún el juego sigue Produciendo Impresionante Espero que os haya gustado este video Si hayáis de darle like Suscribiros al canal Para más Os veo en el próximo Hasta pronto Stop Subtitulado 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 Subtitulado